¿Figret? ¿Qué hiciste? ¡Dime! ¿Figret, qué ocurrió? ¡Me delataste con Demir! ¿Qué dices, Figret? ¿Qué estás diciendo? Le diste las fotografías a Demir. ¡Le dijiste que yo te las envié! ¿Qué? Ese desgraciado le fue infiel a su esposa. Suleyha tenía que descubrirlo para arruinar su relación y su vida. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué me engañaste? Porque eso no iba a pasar. Suleyha sabe todo. ¿A qué te refieres, Umit? A que Suleyha encontró las fotografías. Las vio todas. Demir llegó a mí con ellas en la mano. Me preguntó si yo las había enviado. ¿Y tú me delataste? Nunca, Figret. Le dije que yo había recibido las mismas fotografías, pero que no sabía qué hacer. Le lloré y le rogué. Apenas lo convencí. Él debe haber sospechado de ti. ¿Qué te había dicho? Que si te enamorabas de Demir de verdad, y hacías algo para salvarlo y traicionarme, te lastimaría. ¡Lo sabías! ¿No es verdad? Adelante, Figret. Lástímame. Igual estoy sufriendo. Es mi error. Es mi culpa, ¿cierto? Suleyha... Ha decidido ser como Junkar. Perdonó a su esposo igual que lo hizo Junkar. Y eso es mi culpa, ¿no es así? ¿Estás segura que Suleyha sabe? Demir me dijo. Figret, acéptalo. Demir, no. No te aceptará como hermano. Ni aceptará que su padre fue un hombre sin valores u honor. Tampoco se divorciará de su esposa. Tú y yo somos quienes pierden. Debes aceptarlo. ¡No lo haré! No voy a aceptar perder frente a Demir mientras viva. No voy a detenerme hasta que mi madre pueda descansar en paz. ¡No puedes, Figret! ¡No puedes! ¡Lo haré! ¡Lo lograré! Te prometo que le arruinaré la vida. Y tú me vas a tener que ayudar. Lo vamos a atrapar tarde o temprano. Y me podré vengar como quiera. ¡Le haré más daño de lo que crees!